La nostalgia, las migraciones y esa conexión casi mística entre los seres humanos y el mar son mensajes que emanan del discurso coreográfico de Saudade. Se trata de una puesta en escena marcada por la teatralidad y la confluencia de manifestaciones artísticas. Todo está elaborado para evocar, sugerir, provocar. Hay muchos poetas que están debajo de lo que vemos de Saudade, pero explícitamente en el trabajo están Fernando Pessoa y está Dulce María Loinaz y hemos combinado su decir. Es un espectáculo que parte de un sentimiento muy portugués que es Saudade y que es producido, hecho solamente con artistas cubanos. Por tanto, esa conexión no podría ser más interesante. Saudade es una palabra portuguesa que se traduce como una manera muy particular de extrañar. Dicho sentimiento fue evocado en notas musicales gracias a un grupo de instrumentistas liderados por el músico Pepe Gabilondo. Comparte muchas cosas, creo que en el proceso de creación todos nos dimos dando cuenta de esos elementos tímbricos, de carácter, armónicos, melódicos que comparten nuestras culturas musicales y realmente no fue difícil. No fue difícil. El cubano también tiene sus saudades muy particulares y la llamamos y la intentamos traducir de una forma muy universal. Bajo este mismo nombre se realizó previamente un audiovisual producido por Fábrica de Arte Cubano. El audiovisual está circulando por festivales de cine, ya ha ganado 7 premios internacionales, sigue competiendo en festivales de cine y ahora queremos cerrar el ciclo llevando esta obra a Portugal. Y es así como dos naciones separadas por el océano descubren semejanzas en sus historias y en sus pueblos gracias a la sensible mirada de los creadores y al lenguaje universal del arte. Esther Díaz Pérez, Canal Cubano de Noticias.